Uno de los programas líderes de la Administración Municipal Ruta 65 reinicia este lunes en la Villa Olímpica. Así lo da a conocer el director de Inderva, Jorge Baena. Sí, hoy lunes 5 de febrero a las 6 y media de la tarde en la Villa Olímpica, invitamos a todos los barranqueños para que nos acompañen en este inicio de Ruta 65 2018, en la cual vamos a encontrar lo que son los aeróbicos, entrenamiento funcional, la rumba aeróbica, predeportivos, la ruta kit para los más pequeñitos y la pista atlética para aquellos amantes del atletismo. Todo está dispuesto por Inderva con su personal para el reinicio de este programa. Sí, vamos a estar de lunes a jueves, de 6 y media a 9 y media de la noche, los invitamos para que nos acompañen durante todo este 2018 en todas las actividades deportivas y al inicio de hoy especialmente de Ruta 65. Bueno, tenemos los instructores de aeróbicos, de entrenamiento funcional, los instructores de deportes también y el personal de recreación. Desde las 6.30 de la tarde comienzan las actividades de Ruta 65 que irá de lunes a jueves.